de un nuevo siniestro vial, esta vez en Barrio Luján, en calle Humahuaca, esquina del Carmen, donde los vehículos que ustedes están observando, una partner color gris colisionó al vehículo vento que está acá, este color blanco, que según nos informa personal policial, la persona que venía manejando la partner está en aparente estado de ebriedad, le están haciendo los test de alcoholemia y según lo que informan, la persona de la partner intentó estacionar, no saben qué pasó, debe ser por los efectos del alcohol que aceleró bruscamente y colisionó a este auto blanco que ustedes están observando en estos momentos. Lo llamativo es que este auto blanco que está acá no tiene propietario hasta el momento, buscaron los policías por los distintos domicilios de la zona, no pueden dar con el propietario, la persona dejó estacionado su vehículo en este lugar y lo que pasó fue que el conductor de la partner lo colisionó y lo dejó en este estado. Solamente daños materiales, no hay que lamentar víctimas, tampoco fueron trasladados al hospital, los que venían en la partner eran dos personas, el conductor que ustedes están viendo que está con personal de seguridad vial y además además una mujer que lo venía acompañando. En estos momentos el tránsito está a media calzada, está trabajando personal de tránsito del municipio de San Salvador de Jujuy, personal de seguridad vial y también personal de la policía de la provincia. Según nos informaron, el conductor del vehículo va a ser demorado, va a ser trasladado a la comisaría y bueno, después van a dejar una nota en el vehículo blanco para que el propietario cuando venga a buscar su vehículo se dé con esta noticia, ¿no? Así que lamentable porque dejó estacionado el vehículo y ahora cuando vuelva se va a dar cuenta que el vehículo está chocado, está dañado en la parte izquierda de atrás de lo que es la rueda, justo hay una marca también en la parte del paragolpe. Así que bueno, esta situación quizás por suerte no ha pasado a mayores, pero sí lo llamativo es que vos dejás estacionado tu auto y de repente por casos que suelen pasar, también por personas que quizás no toman conciencia a la hora de manejar, consumen bebidas alcohólicas y ocasionan este siniestro, ¿no? Así que bueno, la situación que se presenta en este lugar, Nancy, reiteramos, Humahuaca, esquina del Carmen del barrio Luján. Bien, pero ¿se sabe el horario bien en el que fue? Esto fue reciente, hace aproximadamente media hora que ocurrió este siniestro, bueno, justo cuando llegó personal policial el conductor de la parna ya se estaba yendo, retirando, y bueno, ahí lo detuvieron, le dijeron que había pasado para que explique y bueno, después se le realizaron los estudios de alcoholemia que entendemos dieron positivos. ¡Gracias!